¿Qué es el olor del vino? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta en la definición que es el olor de algo, para luego ver qué es el olor del vino, es que eso tiene que estar en el aire, tiene que ser transportado por el aire, por ese elemento continuo que es un gas. El aire es una fase gaseosa, quiere decir que lo que esté provocándonos ese olor tiene que ser gaseoso, tiene que ser volátil, tiene que estar en fase de vapor. Eso es lo que significa que algo sea percibible por el olfato. Por otra parte, el qué lo provoca tiene que ver con una serie múltiple de sensaciones y por lo tanto el olor en definitiva es algo que es invisible. Lo que estamos definiendo de esta manera es que dentro de lo que nosotros queremos estudiar es algo que no podemos hacer, que no podemos ver. ¿Qué es el olor del vino? Es qué es el olor de una suma de cosas, de actividades y de acciones que se hacen para elaborar finalmente esa situación. Nuestro problema en definitiva es entonces resolver cómo hacer tangible eso que dijimos que es invisible, que es el olor. Está formado por una serie de compuestos químicos que vamos a evaluar, que dijimos que tienen que ser transportados por el aire, que decimos que por lo tanto son volátiles. Y tenemos la percepción de que no sabemos en principio si son pocos, muchos, si son simples o son complejos, pero sabemos que su origen es muy variado. Por lo tanto tenemos que comenzar a trabajar sobre lo que conforma el inicio de todo esto, que es la uva. Y la uva vamos a encontrar también compuestos responsables del aroma. Y básicamente en este concepto de la uva, Eduardo, el doctor Eduardo Boido, que trabaja con nosotros, profesor adjunto de nuestro grupo, es quien nos cuenta qué pasa en el viñedo. ¿Qué pasa con estas uvas?